Ay, Zamora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Usted es bueno en matemáticas o malo? ¿Por qué? Solo diga. ¿Más o menos? Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Qué? 9,099 más 1. 90,000. 9,099 más 1, ¿cuánto es? ¿Cómo? 9,099 más 1. ¿Qué es la 2,6? 9,099 más 1. ¿Ah? 9,099 más 1. Y con el naranjado. 9,099 más 1. ¿1,099 más 1? ¿1,099 más 1? Una última oportunidad. Vea, se va a decir despacio. ¿Cuánto es? 9,099 más 1. 9,099 más 1. 9,099. 9,020. Era 9,100. ¿Qué es la 2,099 más 1? ¿Qué? Una pregunta. ¿Usted es bueno en matemáticas o malo? ¿El qué? ¿Es bueno en matemáticas o malo? ¿Qué? ¿Es bueno en matemáticas o malo? 9,099. ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿9,099 más 1? 9,900. ¿Es que 9,900? ¿Cuánto es? ¿Qué? se lo digan es capaz 9.000.. cuánto es? 9.000 99 más 1 9.000? 9.000 99 más 1 9.000 100 ehh, pa oye, cochito ¿cuánto es? 9.000 99 más 1 9.000 99 más 1 9.000 no Piense lo que queda grabado Y la tiene que pensar Yo me descaché y luego reaccioné Por lo que he grabado Pero eso es corregir 9,091 9,091 más 1 9,091 más 1 9,100